La Mariposa Monarca Todo se embona y no es una cuestión de ocurrencias, ¿no? La Mariposa Monarca tiene cientos de años viniendo al oriente, llevando a cabo toda esta gira de su evolución y de su recreación anual hacia el norte del país, al norte de Estados Unidos, Canadá, y regresar todo un fenómeno natural extraordinario. Por eso yo en lo personal creo en un ser supremo. Nada se puede explicar con toda la ciencia que hay de avanzada cómo todos estos seres vivos pueden venir a vivir en armonía ante los avatares, ante todo lo que hoy como seres humanos estamos destruyendo. La perfección del ser humano, la perfección de la humanidad. Ayer veíamos una colibrí sobrevivir a una tormenta terrible, lo que muchos seres humanos no lo hicieron. Por eso hoy sentimos más cerca pues esta cosmogonía prehispánica, donde no había religión católica, y sin embargo creían en un ser supremo a su manera. Después los avances que hemos tenido en las diferentes realizaciones y recreaciones que cada raza humana en sus diferentes ámbitos ha realizado, no nos explicamos por qué las pirámides tan iguales o tan perfectas en su diseño como las egipcias, que ni siquiera se suponía que conocían a los incas. En fin, no creo que esto sea circunstancial. Es parte de un desarrollo de una inteligencia que está por encima de todos nosotros y que cada quien la va a nombrar, seguir o adaptarse de acuerdo a su idiosincrasia. En México, por la supervivencia de los pueblos originarios y el sincretismo del pueblo europeo-español, se instala en México la religión católica. Y hoy vemos en dos días muy especiales, que es la fiesta del Día de Muertos, el día 2 de noviembre, el regreso de las ánimas a la tierra, en esa cosmogonía y pensamiento del pueblo purépecha, y la fiesta de todos santos, con la llegada de la conquista de los españoles. Dos fiestas que fueron un crisón y una superposición de culturas que se dio por primera vez en el entonces, aquel México, donde había, pues no sé cuántas expresiones culturales y de pueblos prehispánicos que eran múltiples a lo largo de toda la América. Bueno, pues aquí en la antigua Tajimaroa, desde el siglo XV, estaba la fiesta de muertos, la conmemoración de los muertos, la venida de las ánimas, no es del terror, eso es una farsa, ¿no?, que estamos queriendo importar de ideologías que son extrañas a nosotros los mexicanos. Bueno, y por otra parte, el sincretismo, la superposición de culturas, que es la religión católica que vino de Europa, la cristiana, y que impuso la fiesta de todos los santos. Pues aquí, en el oriente del estado, fue la primera región geográfica en todo, cuando menos lo conocemos, de la República Mexicana, donde se dieron esas dos fiestas, estas dos festividades en el siglo XVI. La fiesta de todos los santos, que venía queriendo sustituir precisamente la fiesta de muertos. En Michoacán, las dos subsistieron, y hasta la fecha, tenemos esas dos festividades. Fiesta de todos los santos, y fiesta de fieles difuntos, o de las ánimas, o festividades de los muertos. Así es que, pues vamos adaptándonos, no adaptándonos, sino reconociendo esas raíces. Vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, que nos tiene información, que mañana ustedes verán en detalle. Vamos con La Voz de Michoacán, ustedes pueden allá encontrarla, estemos o no enlazados. Ponga la imagen de la portada de La Voz de Michoacán, en su edición digital, que cada momento se está actualizando, ahí la vemos, hoy con mucho colorido, aunque ahí precisamente, este es un error de los medios de comunicación, que debemos de ser responsables con lo que publicamos y queremos crear una tradición y resolverla para que sea una auténtica tradición. No es que nos espantemos de las innovaciones y de lo que los jóvenes hoy piensan. Tienen 365 días del año para que hagan otras sus fiestas, pero hoy, por ejemplo, pues con todo el permiso de La Voz de Michoacán, esta imagen del rosa mexicano, que no existía, no existía en la cosmogonía purépecha, y que hoy se presenta aquí como una muestra que no es válida. Tenemos el Sempachú, Sempachúchil. Entonces, tengamos cuidado con todos estos adornos, hoy que vemos, ahí en medio de, en la frente, vamos a dar acercamiento, que no comulgan con nuestras tradiciones. Se ve muy bien, esta dama, pero nada tiene que ver con la expresión purépecha. Aquí podemos ver esas gotas allí de adorno, de brillantes en medio de la frente. Por Dios, esto no es nuestras tradiciones. Por favor, les pedimos respeto, les pedimos respeto. Claro, que tampoco vamos a obligar a que haya estas expresiones, es su problema. Pero nada tiene que ver con el Sempachúchil, el Pulque, el Mezcal, las Catrinas, que son, las Catrinas vienen a ser también una época que viene después, después de la Revolución Mexicana, donde se manifestaba en contra de las élites sociales, que tampoco tienen que ver con la tradición purépecha. Hay que delimitar todo eso, ¿no? Morelia visita esta noche a Venados de Mérida. Vamos a ver si ya terminaron o están todavía jugando en estos momentos. Por otro lado, se inaugura la estancia infantil Nidos en Penal de Alto Impacto en Mil Cumbres. Entonces, una muy buena respuesta social, sobre todo a las madres familia con hijos. Felicidades al gobierno del Estado. Guardia Civil recupera dos camionetas secuestradas por normalistas, una de ellas vacía. No, alto, alto a estos padres de familia, padres de familia de estos normalistas, no fueron allí para hacer protestas, sino para dedicarse al estudio. No pueden ser profesores, no pueden ser profesores argumentando luchas sociales, ni mucho menos. La emancipación de los pueblos está en la educación, no en los borlotes. Si queremos sacar adelante a nuestros hijos, a nuestros pueblos que están con necesidades económicas y educativas, es educándolos, no con borlotes, ni con tomas, y mucho menos sin asistir a clases. Entonces, estos normalistas, por favor, esa no es una lucha, es una lucha de pseudopolíticos y de líderes que medran con la violencia. Bueno, por huracán norma, CEMAR activa el plan marina en Sinaloa y Baja California Sur. Lamentablemente, no nos están dejando lluvias aquí al centro del país. Se registra carambola vehicular en la autopista siglo XXI en Siria, Cuaritilo. ¿Saben quién está inmiscuido? Los grandes tractores y camiones y trailers. La adulta mayor es atropellada por un motociclista en salida a Charo. Uruapan y Morelia aumentan porcentaje de población que se siente insegura, pero las autoridades dicen que no. Antes de tomar cualquier decisión, tanto a nivel personal como empresarial, es vital y de importancia medir las consecuencias. Miren, nada más hagan un examen, madres de familia, el lunes, qué obligaciones tengo esta semana, cuánto dinero tengo, qué es más importante. Y pongan allí, amero arriba, pagar el agua potable, porque luego ponen allá arriba, pagar el vestido que voy a comprar para todos santos. Pues no, por eso estamos mal, tenemos que poner el agua potable. El agua potable siempre la dejamos hasta el último, ¿no? Porque no nos la cobran, no nos la cortan, es una irresponsabilidad social. Entonces, primero hay que jerarquizar lo más necesario para que tengamos una mejor sociedad. En otra información, suspenso en la política, dice Eduardo Berastigui que renunciará, pero no dice a qué. En días recientes, el actor y productor causó polémica por publicar un video con un arma afirmando que así competirá a torreoristas de la Agenda 2030. La mariposa monarca vuela hacia los santuarios, llegarán a los santuarios del Estado de México y Michoacán aproximadamente el 1 de noviembre, a pesar de estar en peligro de extinción. Bueno, es que las monarcas no saben que hay violencia en México, no saben que hay delincuencia, no saben que hay secuestros. Y sin embargo, con toda la debilidad de un pequeño insecto, nos vence y va y viene y recorre 4 o 5 mil kilómetros cada año. Por vender vapeadores, lo desnudan y lo obligan a marchar por la calle en Sinaloa. No, pues tampoco, ¿no? Tampoco. Bueno, todo esto en La Voz de Michoacán, en su edición web mañana. Todo esto lo tendrá en detalle en La Voz de Michoacán. Así es que les pedimos a las jovencitas que por favor no se dejen llevar por, vamos a poner la foto, por ideas que no van con la idiosincrasia y que faltemos el respeto a los pueblos originarios. Estos colores rosa no son los tradicionales de las tradiciones purépechas. El rosa, ¿cómo se llama? Barbie, nada tiene que ver con la cultura purépecha. Nosotros vamos a dar el mejor premio y vamos a salir a fotografiar y a tomar video a todas las expresiones más apegadas a la tradición purépecha. Y les vamos a dar un regalo sorpresa a las ganadoras o a los ganadores. Bien, vamos a otra información. No estamos viendo aquí, ya, ya tenemos las notas de corte internacional. Por cierto, vamos a enviar un saludo a ya, a paisanos nuestros que ya están llegando de Chicago, aquí a Ciudad Hidalgo, a las festividades. Tenemos información, la Organización Mundial de la Salud pide que la ayuda humanitaria entre todos los días, así se llama este programa, en Gaza, sea respetada. Narcos zoológicos, la moda del poder de la cocaína en Ecuador. Ay, hijos de mi corazón. Pero no hay autoridad. En muchos países el narco es poder. Tiene el poder. Subastan el whisky más valioso del mundo. Vamos a ver de qué se trata. Ya nos ganaron el whisky. Es que no trayamos suelto para comprarlo, ¿no? Esta es la botella más valiosa del mundo. Ahorita vamos a ver el precio que tiene esta botella de whisky. Vamos con... Dice aquí... Más valiosa del mundo. Bellinger. Pero no nos dice los precios, ¿no? O si pide... No, 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 no. No dice... No da más información. Bueno, pues ni modo, ya nos la ganaron. Resignación. Nokia recortará 14 mil empleos por la relentización de la 5G. Salió un fiasco la 5G en velocidad para dar servicios de internet. Nicaragua es ex... Carcela a 12 sacerdotes y los envía al Vaticano. Pues sí, allí en Nicaragua serían un peligro para la dictadura. Estados Unidos intercepta misiles potencialmente dirigidos desde Yemen a Israel. Policía de Estados Unidos investiga 189 cadáveres en descomposición en funeraria verde. No, pues es más barato. En lugar de estarle atizando ahí a la leña para hacer ceniza a los cuerpos, los quitan, los entierran y no gastan en gas ni en leña. Y usted sale ahí con su montoncito de ceniza que vaya usted a saber de qué Ocote es. Biden acusa a Hamas y a Rusia de querer aniquilar democracias. Pues sí, ya no hay uno a quién creerle. Estados Unidos no permitirá que ganen terroristas como Hamas, ni tiranos como Putin. Y yo, dice Joe Biden, va directo. Estados Unidos reducirá sanciones petroleras a Venezuela tras acuerdo electoral, pues con que metan petróleo. Bueno, el huracán Norma se degrada a huracán categoría 3. Sus lluvias afectan cinco estados. Lo que decimos nosotros, ya ahorita el clima es bastante, no bastante es frío ya rumbo a los cabos, ya no es el calor de antes y no creo que se fortalezca este huracán. Y lamentablemente no entró ya a la mancha continental que nos pudiera dejar más lluvia, más agua. Consejo General del INE rechaza acuerdo de paridad en gubernaturas. Siempre se van a los extremos, es lo que comentaba yo ayer y antier, fíjense nada más, como que me escuchan, no sé por qué. Caray, si hay 10 mujeres más brillantes que 10 hombres, pues que las 10 mujeres, y no por ser mujeres, que las 10 mujeres sean gobernadoras o las 9 mujeres, si son competentes, si tienen capacidad, pues al diablo con los hombres. Y de igual manera, no porque haya a fuerzas paridad, una mujer incompetente quiera ser gobernadora, pues tampoco. Pero así les gusta a los gobernantes dividir a la sociedad. La Fiscalía General de la República interpone recursos de revisión en caso de Mario Aburto. Bueno, ahora ya nos van a distraer con eso, el presunto asesino de, ¿cómo se llama? El excandidato que murió asesinado. Tras captura de acusador en Chalco, salen datos escalofrientes de mujeres. Grava momentos en que ejecutan a una mujer policía frente a una pequeña niña. Por Dios. Bueno, vamos, reportan a Daniel Bisoño, hospitalizado en E-in-terapia y en terapia intensiva. Vamos a irnos al pronóstico del tiempo y regresamos con notas locales e estaduales. Música Música El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este jueves, el ciclón tropical Norma mantendrá su desplazamiento hacia el norte. Se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco y Colima y al sur de Baja California Sur. Su amplia circulación y sus bandas nubosas interaccionarán con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente y centro de México, propiciando chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país, siendo lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima. Norma también generará rachas de viento de muy fuertes a intensas y oleaje elevado en Baja California Sur, así como en las costas del sur y occidente del país. Por otra parte, un segundo canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, aunado a la entrada de humedad del Golfo de México, Mar Caribe y el Océano Pacífico, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en la región mencionada, con lluvias muy fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas. Finalmente, un frente frío sobre la frontera norte de México favorecerá rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras en zonas de Chihuahua y Coahuila. ¡Suscríbete! 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 y artesanos de todo el país reunidos en Michoacán, sus manos y corazón son capaces de crear magia de colores y formas únicas admira y adquiere las mejores piezas de México, del 23 de octubre al 3 de diciembre de 2023, sedes Centro Cultural Clavijero y Casa de las Artesanías de Michoacán Michoacán, honestidad y trabajo Bueno pues ya tenemos la presencia del Museo Traximaloyan de la antigua Taquimaroa, hoy Ciudad Hidalgo con sus festividades anuales de tipo cultural e histórico vamos a acercar un poco más el programa de actividades pero pues ya estamos aquí recibiendo al Presidente del Patronato Don Alfredo Álvarez quien es pues prácticamente el mecenas fundador y que hoy pues antes de entrar en materia le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros en el estudio y agradecerle todo ese esfuerzo que durante años está haciendo para que este Museo Traximaloyan trascienda no sólo al Estado de Michoacán sino a las fronteras hoy tenemos muchos muchos ingresos a nuestras páginas donde exhibimos todo lo que se está haciendo en el Museo Traximaloyan de la gente que vive fuera de el país gracias por estar con nosotros Don Alfredo para traernos todo el programa de actividades culturales de la tradicional fiesta de todos Santos bienvenido buenas noches muy buenas noches muchas gracias por abrirnos las puertas de este auditorio tan inmenso que con el que cuenta con el que cuenta TVMumarca y gracias por darnos la oportunidad de venir a promover una vez más los eventos que con motivo de la Feria de Todos Santos vamos a presentar en el Museo gracias pero también quiero presentar a la señora contadora Verónica Alcantar quien ocupa el cargo de secretaria del patronato del Museo Traximaloyan de Ciudad Hidalgo bienvenida Vero gracias gracias buenas noches Vero es además la coordinadora del campus de la UBAC acá en el oriente del estado de Michoacán una de las instituciones más prestigiosas del país dentro de las 50 universidades del país así es que Vero pues muchas gracias que nos acompañas y que junto con todo tu equipo ha venido colaborando reforzando todo ese intenso trabajo de don Alfredo Álvarez para lograr tener este museo en Ciudad Hidalgo que tanta necesidad teníamos durante años y que hoy afortunadamente por esa fortuna que tuvimos de que el señor Alfredo encabezara este proyecto pues don Alfredo este tenemos entendido que se ha armado un programa bastante atractivo para conmemorar esta tradición que es de las tradiciones más ancestrales en la república mexicana no hoy con pues alegría don Alfredo Vero vemos que en todo el país se hacen fiestas de todos santos fiestas de día de muertos lo que no se hacía si ustedes recuerdan hace 20 30 años en el país en la antigua Tejemaroa se hizo desde el siglo 15 y 16 esta festividad primero la de las ánimas junto con Sinsunsan y después la de día de muertos que en la antigua Tejemaroa fue donde primero se estableció a través de la llegada de los españoles la fiesta de todos santos adelante buenas noches buenas noches señor Medas gracias por la oportunidad para la universidad vasco y creo que es un honor poder participar en todo este proyecto del museo Tlaximaloyan como usted lo acaba de comentar es un proyecto de voluntades de apoyos es un proyecto del pueblo como tal porque todas las cosas que se encuentran ahí están en resguardo del museo pero es parte de la vida de las costumbres y de la historia de Ciudad Hidalgo entonces el museo es de todos y para todos este año que es este este año 2023 tenemos tres días de actividades por referencia a las fiestas de todos santos esto organizado por el museo Tlaximaloyan por el H Ayuntamiento de Hidalgo a través del Instituto de Educación y Cultura por la Universidad Vasco de Quiroga en este año también se integra el CESITEM y la estancia del adulto mayor cada día está haciéndose más actividades pero también integrándose más instituciones asociaciones que es una invitación que se le hace abierta a todos los que quieran participar con el museo porque realmente los necesita y los necesitamos a todos en este proyecto tan importante le decía los días que se van a tener actividades es el 31 de octubre el 1 de noviembre y el 2 de noviembre el 31 de octubre iniciamos con el concurso de altares este es el 24º concurso de altares que organiza la Universidad Vasco de Quiroga en coordinación con el ayuntamiento y en coordinación con el museo ¿por qué se hace ahí ahora en el museo? porque lo que queremos es que se dé a conocer esta costumbre tan bonita que es la realización de los altares es el 24º concurso de altares pero el objetivo también que sea en el museo es que estos altares puedan durar durante 3 o 4 días ahí expuestos y que la gente pueda acudir al museo pues a conocerlo saber cuál fue el ganador que conozcan todo el trabajo que hacen estas instituciones este concurso está dirigido a las escuelas del nivel medio superior y a los centros de capacitación cada año lo realizamos esperamos que este año también tengamos la misma respuesta por cada uno de estas instituciones este sería el día 31 de octubre a las 6 de la tarde se darían ya los resultados durante el día todos los jóvenes de las diferentes instituciones o centros de capacitación están trabajando y a las 6 de la tarde se hace el concurso de altares pues el premio que podría ser algo importante de comentar el primer lugar son 3 mil pesos el segundo lugar 2 mil pesos y tercer lugar mil pesos esto es a través de un jurado nos pueden acercar por favor el póster promocional por favor para la gente que nos está viendo en Estados Unidos y en otras partes del país disculpa que te interrumpa adelante verón si les decía este concurso de altares es buscando las tradiciones de Michoacán esto es lo que se va calificando en cada uno de las instituciones y de los altares que se instalan y bueno lo hacíamos normalmente en el jardín pero dentro de la organización se decidió que fuera en el museo porque ahí pueden lucir más y les decía que son más días que pueden pasar que los pueden ver son el día 31 el día primero el día 2 el día 3 entonces la gente puede pasar puede conocer nuestras tradiciones la gente que viene de fuera y los que estamos aquí en Ciudad Hidalgo que ya estamos más familiarizados podemos disfrutar de este concurso de altares esto es el día 31 a las 6 de la tarde posteriormente a las 8 de la noche tenemos una le denominamos recorrido en el museo y noche bohemia a partir de las 8 de la noche ¿de qué trata esto? pues precisamente es un recorrido en el museo por las principales salas y posteriormente tener un momento de bohemia con una música ahí en vivo que esté tocando que estén disfrutando estar en el museo entre los altares también como un ambiente muy de noche de noche de muertos un ambiente de noche michoacana que estaría ahí ahí los alumnos de gastronomía de la licenciatura en gastronomía de la universidad vasco de Quiroga estarán dando degustando algunos bocadillos también que sean de acuerdo a la fecha algunas sorpresas se tienen por ahí y algo que puedan tomar esto es como una noche bohemia el 31 el concurso de altares es a las 6 y a las 8 comenzaría el recorrido en las principales salas y posteriormente sería una noche bohemia el 31 de octubre a las 8 de la noche ahí también estamos más resguardados del frío poder disfrutar entre los altares entre las velas entre todo el momento entre la historia de nuestro pueblo pues yo creo que es un momento inolvidable para ese día el 31 de octubre con eso cerramos y para el día primero por favor don Alfredo con todo gusto el día primero con motivo de el concurso de altares que lo consideramos básico para estas fechas estamos solicitando y solicitamos a la parroquia de San José que nos facilitara su auditorio para poder presentar un espectáculo de música y bailables folclóricos del ballet folclórico del gobierno del estado de Michoacán quien con su participación de 36 elementos los van a deleitar pues con lo tradicional también de los bailables michoacanos y el folclor de México este evento definitivamente lo sacamos del museo por dos cosas la principal y la primera es que no cabemos con motivo de los altares pues es el espacio reducidísimo y por eso es uno de los motivos que solicitamos que se nos auxiliara en la parroquia de San José para en el auditorio llevar a cabo este evento tan importante también pero lo principal de este evento es de que vamos a contar con la participación por primera vez del CECITEM la preparatoria CECITEM a través de su directora general o directora del plantel quien con una participación decidida desinteresada y mucho muy actualizada se ofreció apoyarnos y le solicitamos que nos apoyase con este evento lo cual la cedió y esto pues es digno de comentarse porque cada día que pasa nos vamos involucrando más gente del pueblo más gente de la ciudad más gente interesada en darle más realce a estos eventos tan importantes porque hay que recordar las tradiciones una tradición de hace cientos de años casi casi me atrevo a decir cuatro cinco cuatrocientos años entonces pues no hay que dejarla caer al contrario es el motivo de que cada vez nos superamos más en los eventos que cada vez hay gente más preparada que se involucra y gente que desinteresadamente nos apoya y nos respalda para tan significativos recuerdos conmemorativos de una de las fiestas más tradicionales de esta ciudad de este pueblo las fiestas de día de muertos las fiestas de todos santos las fiestas de los fieles difuntos tanto se ha cambiado nada más a poquito los nombres pero sigue siendo esencialmente lo mismo así es que el día primero pues tenemos la participación del evento en el auditorio de San José de la parroquia de San José y además pues vamos a complementar con algunos números que el CECITEM va a presentar con sus alumnos para darle más llenar más el espectáculo y que sea más atractivo que sea más entretenido que sea más del agrado de las gentes que nos hagan el favor de acompañarnos en este evento para lo cual atenta y cordialmente están todos invitados este evento es totalmente gratuito pueden llevar a sus niños pueden llevar a sus parejas pueden llevar a su familia y serán todas y todos ustedes bienvenidos con eso concluimos los trabajos del día primero de los eventos del Museo Tlaximaloyan festejando el día de muertos a ver nos dices exactamente los horarios y que se presentará este día primero como lo comentaba el señor Alfredo el día primero de noviembre en el auditorio del templo de San José a partir de las 6 de la tarde de 6 a 7 estará un festival de todos santos CECITEM 17 que en este festival se van a presentar algunas leyendas algunas canciones tradicionales calaveritas y representación de catrines y catrinas esto es de 6 a 7 de la noche y a partir de las 7 de la noche la presentación del ballet folclórico del estado de Michoacán esto es en el auditorio del templo de San José son los únicos eventos que salen fuera del museo el día primero de noviembre cabe mencionar que este ballet folclórico del estado de Michoacán dada todo su pues el prestigio que tienen afortunadamente la gestión de don Alfredo Álvarez que se hizo con mucha anticipación hoy nos tocó la suerte que en Ciudad Hidalgo el día primero esté el ballet folclórico del estado de Michoacán en el auditorio de San José a partir de que hora de las 7 de la noche de las 7 de la noche esto es imperdible por favor para que lleguen a tiempo adelante Vero el jueves 2 de noviembre don Alfredo iniciamos a las 4 de la tarde con la presentación del libro apasionada de la autoría de la autora de Victoria García Gómez ella también nos ha acompañado en otros momentos al museo a presentación de otros libros de gran éxito y esta ocasión pues también se integra con nosotros el día 2 de noviembre presentando su libro y también dando ahí la reseña firmando sus libros es una gran escritora de Ciudad Hidalgo viene desde Chicago desde Chicago nada más ese día viene y se regresa porque se va a Europa a Alemania a presentar este libro fíjense que diferencias esta escritoria Vicky de Ciudad Hidalgo en traernos esta primicia de su tercer cuarto libro cuarta novela que escribe viene de Chicago se presenta a qué horas y en qué lugar a las 4 de la tarde en el Museo Tlaximaloyen con ella iniciamos el 2 de noviembre muy bien adelante prosiguiendo con el programa del día 2 de noviembre a las 5 de la tarde tenemos un concurso de calaveritas literarias nivel primaria concurso de leyendas estos dos concursos el de calaveritas y el de leyendas uno va dirigido al tercero al cuarto quinto y sexto grado de primaria por lo que respecta a calaveritas literarias así es esto lo hicimos con el fin de ir despertando la conciencia de los niños para que desde esta edad se den cuenta de cuáles son nuestro patrimonio cultural con el que contamos en nuestra ciudad y pues tratando de combatir un poco los Halloween y las otras culturas que se están introduciendo queramos o no en este pueblo entonces ese es lo básico pero en lo que pensamos definitivamente y es una también pensamos en las leyendas que muchos y muchos habitantes de la ciudad hidalgo de la tercera edad pues tienen en su mente alguna leyenda algún acontecimiento que en su juventud pasó o en su transcurso de su vida lo vivió esto es con motivo de darle la tercera edad también una participación en estos eventos para que vaya y con sus experiencias vividas con su experiencia de que quizás el abuelo le contó lo que pasó en la esquina fulana de tal y de que te acuerdas que había aquí que te acuerdas quien vivía aquí esos casos que hacen historia que hacen que nos interesemos y estemos enterados de que ha pasado y como se ha desenvuelto nuestra ciudad nuestro nuestro lugar de origen entonces estos dos eventos de 60 años a más adelante sí adelante de tercera edad pero pues 60 años es más suficiente para tener unas largas y muy buenas experiencias entonces estamos dando la oportunidad o estamos invitando a que nos apoyen con su participación ahí también vamos a tener vamos a premiar a los niños y a los de la tercera edad al primer lugar pues con una motivación de 1500 pesos para el primer lugar el segundo lugar 1000 pesos y el tercer lugar 500 es exactamente lo mismo para el concurso de calaveritas con esto creemos que estamos motivando y dándole participación a unos núcleos de edad tanto la experiencia por los años vividos como el despegue de la niñez en el cuarto quinto y sexto grado así es que está abierta la convocatoria a partir de este momento pueden ustedes inscribirse la inscripción es completamente gratuita y también la entrada al museo esa sí se va a celebrar dentro de las instalaciones del museo ubicada en el choro campo número 28 poniente así es que con este evento y con estos eventos pues estamos participándoles estamos invitándolos a que nos acompañen también familias completas niños adultos y ahora de la tercera edad por su atención muchísimas gracias los esperamos en el museo Tlaximaloyan y las puertas de ese centro de cultura estarán abiertas para todas y todos ustedes por su atención muchas gracias bueno pues recapitulando tenemos dos grandes eventos los dos días del museo Tlaximaloyan uno el día primero con la presentación de este famoso internacional ballet folclórico del gobierno del estado de Michoacán el día primero en el auditorio que es magnífico auditorio de San José desde qué horas Vero desde las 7 de la noche estaría participando el ballet folclórico y a partir de las 6 el instituto el CESITEM el CESITEM del 17 y el día 31 el día 31 el concurso de altares a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche el recorrido en el museo y noche boema y el 2 de noviembre presentación del libro apasionada a las 4 de la tarde concurso de calaveritas literarias para cuarto quinto y sexto grado de primaria a las 6 concurso de leyendas en coordinación con la estancia del adulto mayor a las 6 de la tarde y cerramos con la participación de Atena Nicole Torres Bucio alumna de la preparatoria UBAC quien nos va a interpretar varias canciones es un intérprete con mucho reconocimiento que ya ha ganado varios premios que bueno y recuerden que a los adultos mayores por favor conocemos muchos que pueden mandarnos ya desde ahora a partir de mañana mandar sus este leyendas lo que escuchaban a veces de los abuelos yo siempre se me quedó grabado en la escuela José María Molés me decían si no te portas bien te vas a quedar esta noche aquí y vas a a escuchar ahí que arrastran cadenas pero así de esos cuentos cortos pero a la vez también extensos y hay muchas leyendas en el oriente de Michoacán no se aceptan imitaciones que por ahí ya estén antes ya publicadas así es que si usted tiene una leyenda que haya escuchado de sus abuelos siendo usted ya también ahora mayor escríbalas y inscríbase en el museo Tlaximaloyan allí en calle Melchorocampo número 28 poniente 28 poniente no sé si quiere agregar algo don Alfredo si como no pues hemos hecho el mejor de nuestros esfuerzos el patronato del cual el señor me da forma parte también muy importante en él la señora Verónica su servidor el señor contador Guillermo Pérez artista del señor licenciado Isidro Edmundo Isidro Pérez también que se acaba de incorporar como vocal en este patronato y que le ha dado más vida le ha dado más presencia y le ha dado más respeto para poder seguir compartiendo y departiendo los acontecimientos y más que todo mantener vivo la historia y el arte popular dentro del Museo Tlaximaloyano sean ustedes bienvenidos atentos y cordialmente invitamos a toda la clase social a todo el pueblo de Tajemaral que guste acompañarnos serán ustedes bienvenidos por su presencia muchísimas gracias y ahí los esperamos y finalmente para nada más puntualizar la Universidad Vasco de Quiroga estará presente con un altar pero sin competir sin entrar en concurso dado que es juez y parte como siempre lo ha manifestado esta universidad a través de su coordinadora aquí en Ciudad Hidalgo Verónica Alcántar entonces para que no haya suspicacias de igual manera el jurado será de diferentes representatividades de la población así es que les agradecemos y damos las gracias a don Alfredo que esté con nosotros aquí en TV Monarca y a la contadora Vero también por su gran participación y colaboración que siempre ha manifestado en apoyo a la cultura y el arte en Ciudad Hidalgo bienvenidos y gracias por acompañarnos gracias a ustedes señor Medas que a través de su medio de comunicación nos ha permitido difundir todo lo que hacemos en el museo sin costo para nadie muchas gracias todo lo que sea cultura y educación estamos a sus órdenes allí también queremos agradecer la participación y la y todas las apoyos que nos está dando el gobierno municipal a través del presidente municipal José Luis Telles y de la síndica municipal la licenciada Carolina Pérez Sánchez Carolina Pérez Sánchez gracias por su apoyo esto es para toda la comunidad de Ciudad Hidalgo de Hidalgo y de todo el oriente del Estado de Michoacán y la gente que nos ve hoy cada día más en los Estados Unidos recuerden síganos porque vamos a estar transmitiendo en vivo todos los eventos que acontezcan en esta feria tradicional de Todos Santos en Ciudad Hidalgo y en especial del Museo Tlaxi Maloya regresamos en un momento de Todos Santos Gracias por ver el video. 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 En Michoacán, las mujeres con cáncer reciben un apoyo mensual de 4 mil pesos para que no abandonen su tratamiento y puedan costear gastos de pasaje, hospedaje y alimentación. Inscripciones vía WhatsApp 4431 85 79 89 en la Secretaría del Bienestar de Michoacán y Ayuntamientos. En Michoacán, las mujeres no están solas. Michoacán, honestidad y trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gobierno de Michoacán invertirá más de 3 mil millones de pesos para construir un sistema de transporte público rápido, ecológico y seguro, que reactivará la economía y aumentará el turismo. Con el teleférico podrás olvidarte del tráfico y disfrutar del viaje. Teleférico, transporte de altura próximamente en Uruapan. Michoacán, honestidad y trabajo. Gran Premio Nacional de Arte Popular 2023. Artesanas y artesanos de todo el país reunidos en Michoacán. Sus manos y corazón son capaces de crear magia de colores y formas únicas. Admira y adquiere las mejores piezas de México. Del 23 de octubre al 3 de diciembre de 2023. CEDES, Centro Cultural Clavijero y Casa de las Artesanías de Michoacán. Michoacán, honestidad y trabajo. CEDES, Centro Cultural Clavijero y Casa de las Artesanías de Michoacán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les agradezco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La próxima semana. Gracias. 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 Gracias.